Y Dios nos ama a todos. ¿Y qué te parece que somos diferentes en la iglesia? Porque, como dice la segunda lectura de mañana, tú y yo, en esa diferencia, somos invitados a ser un huracán de amor. ¿Cómo? Poniendo nuestros dones y carismas al servicio del Señor. No sé, yo puedo poner la creatividad, otro puede poner la organización, quizás otro los recursos, quizás otra persona podrá poner el ingenio, otra persona podrá poner la oración tan importante para que un proyecto sea fructífero, otro podrá apoyarlo de diferentes modos. Eso es la iglesia y eso es el Espíritu Santo. Cuando nos habla de que se podían comunicar y hablaban diferentes lenguas, pero se entendían porque estaban animados por el amor. Te invito a que hoy seamos una iglesia que camine juntas. Y para eso es necesario que tú y yo seamos conscientes de que somos diferentes, pero que el Espíritu es el mismo.